Música Música Sé, en realidad ya soy más viejo, pero te puedo amar, cuando tú quieras, para hacerte feliz, con este amor añejo Solo te pido que seas conmigo real y sincera, no si por siempre serás mi amante y mi compañera Solo tienes que ser una buena mujer, y aquí conmigo ni amor ni nada te faltará Me siento que hasta mi corazón ha llegado el amor, porque cuando te vi en el cuerpo sentí su dulce sensación Al contemplar tu modo de reír y tu modo de mirar, no pude contener mis ansias de vivir, pues me enamoré de ti Música Sé, en realidad ya soy más viejo, pero te puedo amar, cuando tú quieras, para hacerte feliz, con este amor añejo Solo te pido que seas conmigo real y sincera, no si por siempre serás mi amante y mi compañera Solo tienes que ser una buena mujer, y aquí conmigo ni amor ni nada te faltará Porque aquí conmigo ni amor ni nada te faltará Solo te pido que seas conmigo real y sincera, no te faltará Porque aquí conmigo ni nada te faltará Solo te faltará Solo te faltará Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Y yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón estalle por tu amor ¿Y tú qué crees? Que eso es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones, matabundas que se dejan Al pensar no verás Que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca pude al final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No he cambiado nada